Muy bien, dándoles nuevamente un saludo fraterno a esta nueva cita académica. Vamos a ver nuestro tema de la unidad número 5, Intrometría y Medida, que se llaman Los Ángeles. Entonces, ponemos el cuaderno en forma de libretita. ¡Profe! ¡Libretita! ¡Profe! Y vamos a poner como título Los Ángulos en el centro. ¡No se darwin! ¡Dígame! ¡No puedo salir de la clase! ¡Es que me duele la cabeza! ¡Bueno, no hay problema! Observará el video, ¿sí? Para que pueda igualarse. Ponemos Los Ángulos. ¡Pero se ponemos fecha! No le ponga fecha porque usted como ya tiene, usted ya tiene, ya tiene usted la carátula. Como usted ya tiene la carátula, ya sabe cuándo iniciamos la unidad número 5, ¿ya? Entonces, ¿no ponemos la fecha? No, no le pone la fecha. Este lo vamos a encerrar en una nubecita. Ponemos los ángulos, ¿sí? Al lado izquierdo, nos saltamos dos cuadritos y vamos a poner puntos importantes. ¿De forma libreta? Sí. Ponemos puntos. Importante. Claro, con rojo. Yo escribo en mano imprenta para que usted me pueda entender, pero usted debe escribir con mano escrita, ¿sí? Recuerde que por eso usted también tiene su proyecto de lápiz y papel, donde usted va mejorando a mano escrita, ¿no? Profe, una pregunta. Dígame. Tenemos los que, lo que puso puntos importantes, ¿esos tenemos que hacer con rojo? Claro, con rojo. Por eso estoy utilizando todos los colores que sean posibles. Tita. Profe, no se le ve bien, se le ve borroso. Profe, se le ve borroso la pantalla. Ya, ponemos puntos importantes, ¿ya? Profe, puntos importantes es con rojo. Se le sigue viendo así. Ponemos puntos importantes con rojo, ¿ya? Ok, gracias. Se le ve bien borroso, profe. No se ve borroso. Yo no le veo ahí. Ya, vamos a continuar, ¿ya? Lo que yo haga con negro, usted lo hace con azul. Y vamos a poner un guión. Y escribimos... ... ... ... ... ... ... ... es la unión de dos líneas es la unión de dos líneas ponemos forma una esquina forma una esquina llamada vértice llamada llamada vértice ponemos otro renglón ponemos se utiliza se utiliza el graduador se utiliza el graduador para construir ya hasta ahí copie por favor mueva la manito sí porque tengo que seguir explicando los otros puntos importantes ya acabé profe ya muy bien correcto mientras van copiando los otros compañeritos yo les voy a explicar profe eso era de poner entonces profe es como azul que tenemos a ver a ver ponemos atención les dije que lo que yo escriba con negro usted escribe con azul no voy a volver a repetir las indicaciones ni ya continuamos este tema este tema de los ángulos es muy importante en todas partes nosotros encontramos ángulos puede ser un marco un cartón un sticker una fotografía en todo lugar hay un ángulo sí entonces pero que nos dice que son los ángulos nos dice que es la unión de dos líneas o también dos semirrectas Ariel se saca eso de la cabeza y pone atención sí dos nos dice que la esquina la esquina que forman estas dos líneas se va a llamar vértice se llama vértice entonces cuando yo le pregunte la unión de dos líneas la esquina que nombre toma usted me va a decir vértice sí y para construir para construir un ángulo yo necesito de una herramienta que usted dispone en el juego geométrico que se llama graduador sí con el graduador nosotros construimos los ángulos entre otros ya levánteme el dedito a pulgar los niños que ya estamos hasta ahí muy bien uno dos tres muy bien corre excelente ya voy a borrar la parte de arriba voy a borrarla y va a poner clasificación de los ángulos profe eso es otra hoja no ahí mismo estamos ahí mismo debajo por eso le dije debajo si ya no le alcanza ocupe otra hoja pero si le alcanza debajo ponga clasificación con rojo claro y de la o clasificación clasificación no más ponga usted ya sabe que son de los ángulos no entre estos nosotros tenemos el primero se llama ángulo agudo ángulo punto y ray sí en la nueva normativa de la lengua española castellana menciona que usted debe tildar a las mayúsculas sí entonces en la nueva norma reglamentaria las mayúsculas también se tildan ya suponemos ángulo agudo punto y ray vamos a ver cuál es la característica principal de este ángulo vamos a poner entonces es mayor a cero grados ponemos entonces es mayor a cero grados profe es mayor a cero profe lo que escribió con que escribimos con azul con azul correcto que se me acabó el negro por eso estoy utilizando el azul es mayor a cero grados y menor y menor a 90 grados ya esa es la característica principal de la primera clasificación entonces tenemos ángulos que son agudos cuando son mayores a cero a cero grados y menor a 90 grados cómo se escribe grados en números si observa el 90 y un cero chiquito el cero y un cero chiquito cuando usted ve este numerito de esta manera se dice que está escrito en grados si en grados ya muy bien por favor copien hasta ahí si seguimos por favor la siguiente la siguiente tenemos el ángulo recto el segundo compañerito o amiguito se llama ángulo ángulo recto punto y raíz así mismo vamos a ver la característica principal de este ángulo este es fácil de identificar el ángulo recto siempre mide vamos a ponerle aquí siempre mide siempre mide 90 grados ya ahí está sí entonces el ángulo recto es más fácil de identificar porque simplemente este va a medir siempre 90 grados ya copiéle hasta ahí y y por último tenemos hay otro amiguito más que es el ángulo obtuso ponemos el ultimito que tenemos ángulo obtuso punto y raya y ponemos mide más de 90 grados voy a poner mide más este más con tilde más de más de 90 profe si ya no me alcance en la misma hoja puedo pasar a la hoja siguiente correcto mide más de 90 grados mide más de 90 grados ya hasta ahí copiéle por favor si no se ve bien donde dice ángulo obtuso mide más de 90 grados ya profe ya copiéle ya muy bien entonces estas son estas son las características importantes que ustedes deben saber de los ángulos yo le di ahorita en pastillita un organizador gráfico le he dado todo lo que vamos a practicar con los ángulos entonces usted ya sabe que recuerde que en matemáticas cuando yo tomo las devaluaciones usted se ha dado cuenta yo le tomo lo mismo que le menciono los puntos claves las características lo que hay en el organizador gráfico si póngase le pongo en una lección la otra semana y le digo la esquina que forma el ángulo ¿qué nombre tiene? vértice eso vértice ya está esa es la respuesta ¿no es cierto? si yo le digo ¿cómo se forma un ángulo? de dos líneas eso la unión de dos líneas le hago otra pregunta ¿cómo construyo un ángulo? ¿con qué herramienta? se utiliza el grabador el grabador ¿cierto? si yo le digo ¿cuáles son los los hermanos del ángulo? el primero ¿cuál tenemos? ángulo ángulo agudo ángulo agudo ángulo recto ángulo recto y ángulo obtuso 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 ya está así es corre ¿ya? eso termine profesor disculpe perdón que llegué a tarde que se me fue al internet captúrele Mateo buen año captúrele si se puede captúrele o tómele una foto a este organizador gracias porque estamos copiando mientras usted va copiando usted mire a la pizarra y voy a ir construyendo los ángulos aquí en mi pizarra también tengo ángulos tengo esta línea con esta línea formo un ángulo ahí tengo un ángulo voy aquí acá esta línea que baja de mi pizarra profe no se puede ver el ángulo pero no se está dando un ejemplo no más claro es un ejemplo déjeme ponerle como ya termine termine de copiar para darle los ejemplos ya no se yo ya acabé bueno listo el resto de niños por favor captúrele la pantalla o tómele una foto captúrele la pantalla o tómele una foto sí voy a contar hasta cinco uno dos tres cuatro y cinco muy bien les he resumido en un organizador pequeñito de resumido todo acerca del ángulo ya entonces usted profesor puede hacerse un lado por favor perdón puede hacerse un ladito por favor es que a ver mateo captúrele porque ya mismo voy a finalizar la clase por eso le digo captúrele o tomar una foto le voy a poner otra vez ya a ver o dile a tu mamá que haga una foto una foto pero ahí debajo del ángulo dice noventa grados correcto sí ya continúo a ver entonces a ver voy a contar hasta cinco otra vez ya uno dos dos